Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Estamos, como lo hacemos siempre, con la idea y la convicción de que podemos acercar nuestra universidad y por ahí despertar la inquietud de acercarse, aprovechar las ofertas educativas de grado o de especialización que nuestra universidad siempre tiene disponible. Acercarse a la universidad significa, por ahí, entusiasmarse viendo este programa. ¿Lo vemos? La Universidad Tecnológica Nacional 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 proyecto, primero. Sí, somos dos los que participamos activamente. ¿Los dos son de la misma carrera? Sí, mi compañera Selena García Lobo, que en este momento no está, hemos participado nosotros dos, hemos armado juntos, diseñamos todo lo que era el exclusor, diseñamos los cálculos para las velocidades de los motores, todo para que pudiéramos tener este resultado que estábamos esperando. ¿Y cuánto les ha llevado realizarlo a este proyecto? Hemos llevado seis meses porque hemos arrancado desde cero con la impresora 3D, la hemos armado nosotros mismos, cada pieza, todo lo hemos desarrollado nosotros y eso era lo que nos tomó más tiempo. Contale a la gente, bueno, con tu compañera, ¿de qué carrera son y de qué años son? Los dos somos de la misma carrera, somos de Ingeniería en Sistemas de Información y ella es de cuarto año y yo soy de quinto año. Ciclo de Recitales de Sadaic, Karma Sudaca, viernes 25 de noviembre, 22 horas, Centro Cultural Recalcati, Rivadavia 1050, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, entrada libre y gratuita. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-6982-029. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos, clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos, qué esperás? El Tecnológico, el diario digital de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Ciencia, tecnología, educación, arte, cultura. El Tecnológico. Me acompaña el subsecretario de Licenciaturas y Tecnicaturas, el ingeniero Martín Carrión. Bueno, Martín, ingeniero. Bueno, de alguna manera el coordinador, el organizador de todo este evento de proyectos estudiantiles que año a año va creciendo. Sí, en realidad lo organiza, digamos, la SAE, la Secretaría de Asunto Estudiantil, la Secretaría de Extensión, Tecnicatura y Licenciatura y, bueno, con el apoyo del Centro de Estudiantes y del ingeniero Molina de la Secretaría de Relaciones Institucional. Año a año va creciendo y la verdad que hoy nos sorprende todos los proyectos que están y se agrega este año también un concurso de talento que va a ser a partir de las 9 de la noche donde los chicos van a poder cantar y actuar, chicos de la facultad compitiendo. Y también con lo que venimos haciendo todos los años que es el festival de proyectos de la facultad. Bueno, cada año nos sorprenden, cada año son mejores los proyectos y eso nos da la pauta de la cabeza de estudiantes que tenemos acá, tan ingeniosos. Y bueno, y ahora sumando esto de este show de talento. Sí, la verdad que a nosotros mismos nos sorprende y muchos comentarios, digamos, que uno charla con los docentes, el talento y el ingenio que tenemos en nuestra facultad y que tiene el pueblo argentino y que no lo aprovechamos, digamos. Estuvimos viendo los proyectos que realmente son de mucho ingenio, mucha hora de trabajo, los profesores vienen trabajando todo el año para poder llevar a este fin de año, a este 11 de noviembre, poder exponer, digamos, en el festival de proyectos. Bueno, y algunos de estos proyectos también con un rol social, como por ejemplo nosotros acabamos de entrevistar a unos chicos que hicieron un bastón eléctrico, electrónico, podríamos decir. Sí, la verdad que los chicos en ese sentido, digamos, todos se ponen a pensar, digamos, en qué, a dónde llevar a cabo ese proyecto y muchas cosas, digamos, van a la cuestión social y de ayuda a nuestra sociedad, que es para lo cual están formándose eso, digamos, para llevar una mejora a nuestra sociedad. Bueno, los chicos son conscientes que en un determinado horario van a anunciar el ganador. Imagino para el jurado lo difícil que es todos los años elegir un ganador. Sí, la verdad que para nosotros es difícil primero elegir el jurado y luego para el jurado es muy, pero muy difícil poder elegir el proyecto entre los tantos proyectos que están. La verdad que es un trabajo, creo que va a estar complicado para el jurado con el nivel de proyecto que tenemos este año. Bueno, seguramente el año que viene, como todos los años se realiza, el año que viene nos van a sorprender. Así que, bueno, a la espera del resultado de este año, ¿quién es el ganador? Y, por supuesto, del año que viene, ¿con qué nos van a sorprender nuestros estudiantes? Bueno, seguramente a las 10 ya vamos a tener un resultado, por lo menos, del festival de proyectos. Y espero que los chicos sepan valorar, digamos, la cuestión esta. Nosotros lo queremos valorar de acá, de la facultad, porque creo que lo que hacen los estudiantes inigualables, digamos, algunos trabajos de lo que pueden llevar a la sociedad. Así que, agradecerle a todo el apoyo que hemos recibido, las distintas empresas que nos dieron el sponsor, que gracias a ello hoy podemos hacer el FAPE, y agradecer también a la figura de nuestro decano, que ha aportado muchísimo para que nosotros podamos llevar a cabo este festival. Bueno, en esta mesa tenemos el kit básico, que son 10 componentes, en el cual se dividen en diferentes colores, azul, fuente, verde, salida, rosa, entrada. Y naranja es conexión lógica, en este caso son para alargar la conexión. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, el objetivo es enseñarle a los chicos de primaria una manera didáctica, ingeniería electrónica. Y la idea es hacer una prueba piloto el año que viene, con un kit nuevo que vamos a armar, más o menos similar al original, porque el original es conectado con imanes, no con cable, ni soldadura, ni nada. Solamente es con imanes, o sea, se conectan así nomás. Entonces, bueno, queremos armar ese kit para el año que viene, y hacer la prueba piloto con los chicos. Bien. ¿Y cómo sería? A ver, ¿ustedes van a las escuelas, van con este kit? Iríamos con 10 kits, porque estamos armando 10 kits, para que varios chicos puedan armar las combinaciones, porque 250.000 combinaciones puede ser, pero ellos pueden armar más. Uniendo más con más kits, pueden armar más combinaciones. Bien, Laura, ¿quiénes son los integrantes de este grupo? ¿De qué carrera son y de qué año? Bueno, el director del proyecto, porque maneja el laboratorio de robótica, es el ingeniero Jorge Huabud. Tenemos el coordinador del proyecto, el ingeniero José de la Cruz. Yo soy coordinadora del equipo de producción y de marketing. La chica que va con compañía es Yamila Molina, ella está el integrante del equipo de marketing. Ella es de sistema, yo igual. Michelle Cárdenas, de civil, el integrante del equipo de marketing. Javier Almirón, de sistemas, está en el equipo de producción. Y un chico que no está en este momento, Víctor Iglesias, que hizo posible que tengamos todo el kit ahora, es de electrónica y está en el equipo de producción. El Tecnológico, el diario digital de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Ciencia, tecnología, educación, arte, cultura. El Tecnológico. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. Hace cinco años que ingresé a la Universidad Tecnológica en la carrera de Ingeniería en Sistemas. ¿Cuántas cosas cambiaron desde que llegué? Un centro cultural, un nuevo departamento con aulas confortables y toda la tecnología. Un laboratorio con todo lo que requiere tanto para el docente como el alumno. En mi facultad encontré mis mejores amigos, profesores de gran nivel, que nos enseñaron sobre todas las cosas a ser mejores personas. Nosotros sentimos que nuestra facultad es nuestro segundo hogar. Contame, ¿de qué se trata este proyecto? Vemos que todavía están ultimando detalles. Sí, bueno, te cuento un poco. Nuestro proyecto se basa en controlar un robot por Arduino, a mayor escala, más bien para peleas. Al tener un motor mucho más grande, que son motores de limpia parabrisa de auto, la electrónica se modifica para poder darle la potencia y la fuerza. Está manejado por baterías de gel de 12 voltios y bueno, tiene tres motores de limpia parabrisa que por sí tienen mucha fuerza. ¿Y ahora qué están haciendo tus compañeros? Están ultimitando toda la parte electrónica, que es para que, o sea, sea comandado por celular. Ah, mira. Sí, bueno, eso se comanda por una placa Arduino y bueno, tenemos por módulo Bluetooth una aplicación en el celular y bueno, ya lo podemos manejar a distancia. ¿Y cuánto tiempo les llevó diseñar esto? Y bueno, la verdad que este es un proyecto de todo el año, pero bueno, empezamos recién hace dos semanas. Bueno, hicimos parte de herrería, mecánica, todo electrónica, incorporando todos los conocimientos de la tecnicatura de mecatrónica. ¿Cuántos son los que forman este grupo? Formamos, somos seis, cada uno se capacita en diferentes áreas. Bueno, como ve, está separada la parte electrónica, la parte estructural, que la hice yo. Bueno, mis compañeros son ingenieros en mecánica también. Y bueno, de todo un poco se va agregando y bueno, para lograr esto. ¿Y de qué año son? De primer año de mecatrónica. De primer año. Bueno, ¿y cómo es esta expectativa de estar participando en este festival que se lleva a cabo todos los años, en donde hay un jurado, en donde evalúa y en donde, por supuesto, hay ganadores. Y bueno, por todo el hecho de participar estamos más que contentos. La verdad es que cada uno quería hacer un proyecto. Ya hicimos varios anteriormente, pero bueno, esta vez ya es como ambicioso el proyecto. Gerardo, contanos un poco de tu proyecto, qué es lo que estás presentando hoy. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Estamos presentando un proyecto que se trata de una de las grandes problemáticas que hay en la provincia de Tucumán, como es la quema de caña de azúcar. Actualmente, como sabemos todos los que vivimos aquí en la provincia, son muy, estadísticamente, son enormes las cantidades de quemas de caña de azúcar que se producen. Y esto a raíz de este problema arrastra muchas consecuencias. Por un lado, bueno, la contaminación ambiental, los accidentes de tránsito, las enfermedades de salud, se registraron muchas enfermedades como asma, neumonía, bronquitis. Y además de eso, bueno, muchos cortes de luz. Hace poco vieron noticias en el diario que, bueno, se produjeron aproximadamente 70.000 cortes de luz a raíz de esta práctica, justamente. Bueno, la idea nuestra, básicamente, es tratar de colaborar de alguna manera con la sociedad, más que nada. Y, bueno, qué mejor, digamos, que hacerlo, digamos, de mano de la facultad, que nos da toda la herramienta para poder hacerlo. Y, bueno, plasmarlo aquí para que la gente lo pueda ver. Y, bueno, la idea, en síntesis, digamos, es hacer un sistema con cámaras y sensores en los cuales se evalúan diferentes parámetros, como, por ejemplo, la densidad, la temperatura, el ambiente en general en sí. Y a raíz de eso, poder actuar rápidamente, detectar, digamos, el foco de incendio y actuar de la manera más pronta posible, trabajando en conjunto con defensa civil. Y, bueno, de esta manera, tratar de sofocar un foco de incendio para evitar este tipo de problemas que te mencionaba anteriormente y, bueno, solucionarlo de alguna manera. ¿Cuántos forman parte de este grupo? ¿De qué carreras son? ¿De qué año? Contanos un poco. Bueno, básicamente somos, ahora vinimos dos, pero somos tres. Germán Salina, Leonel Díaz y, bueno, yo, Gerardo Díaz. Y, bueno, los tres terminamos de cursar ya en el 2014, nos quedaron los finales. Estamos ahí tratando de recibirnos en algún momento. Pero, bueno, más que nada compañeros, amigos y, bueno, que llevamos a cargo no solamente este proyecto, sino también tenemos otros por parte de ellos, por parte mía, por parte de los chicos, en realidad. Y, bueno, esta es una de las ideas que tenemos, tratando de colaborar de alguna manera en lo que sería la sociedad en sí. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas teniendo en cuenta que, bueno, dentro de un par de horas se va a anunciar el ganador? No, tranquilo, más que nada tranquilo. Sí, la idea era participar por ahí, sacarse un poco el miedo de estar frente a una cámara, de que la gente te pregunte o casos así. ¿Te interesa en el proyecto? Claro, o sea, hacernos conocer, tratar de también escuchar, digamos, la opinión de la gente, por ahí si hay alguna mejora. Viene gente que sabe mucho, ingenieros, profesionales, que por ahí de alguna manera te tiran un dato o algo que a vos te sirve para mejorarlo o bien para implementarlo, digamos. O de última te dicen, mirá, puede ser viable o tal vez no. Y, bueno, a vos te sirve, digamos, como estudiante más que nada, te sirve mucho eso. Y llegamos al final. Espero que este encuentro, que para nosotros ha sido muy provechoso, también para ustedes tenga el sentido que siempre ha tenido reunirnos alrededor de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, para conocer qué es lo que se hace en la Rivadavia 1050 y en todos los lugares donde están nuestros graduados, nuestros estudiantes, forjando un futuro diferente para cada uno de los sitios que están bajo el área de influencia de nuestra región. En siete días la convocatoria se renueva. Los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.